Hola. Las responsabilidades de hoy son una carga pesada de llevar, y es posible que le resulte difícil separarse del trabajo cuando llegue a casa. Pero no dejes que eso los ponga a todos en la cabeza de otras personas. Es posible que no desee seguir saliendo con alguien cuando se siente inseguro acerca de su futuro. Sin embargo, ten paciencia un poco más para ver si el problema es tuyo o de la otra persona. Si tienes la oportunidad, no te rindas. Es posible que tenga que gastar mucho dinero para comprar artículos esenciales hoy, así que reduzca los gastos innecesarios. Queridos amigos, puedes hacer preguntas y comentarios debajo del video. Te ayudaré a responder tus preguntas. Encontremos las cosas buenas de la vida conmigo. Monividente les desea todo lo mejor hoy, viernes 14 de abril de 2023 Bendiciones para ti. La luna transita por el signo de acuario en la vibración del 6 que indica el amor, el hogar la familia. Los planetas están directos. Esta combinación es explosiva y al mismo tiempo intensamente intuitiva por lo que todos los signos y elementos están en una actitud receptiva. Comprendes mejor lo que debes hacer frente a las diferentes situaciones que surjan este fin de semana. La vibración del 6 refuerza los lazos familiares. Lo mejor que podía suceder en esta etapa del coronavirus en la que muchas personas debemos permanecer en nuestras casas para ayudar a combatir el contagio. Si eres nativo del elemento fuego, o sea, Aries, Leo o Sagitario, te enfrentas a un fin de semana repleto de emociones intensas. Tu pareja se asombrará de la forma en que vives tu intimidad y si estás soltero, o soltera, si lo que buscas es una aventura, la encontrarás. Pero si estás procurando una relación más estable ahora no es el momento preciso porque las promesas que escuches pueden estar matizadas por el autoengaño o la exageración. Zórate de su veracidad antes de comprometerte en algo serio con otra persona y así no te sentirás herido, o herida, emocionalmente. No hagas nada que vaya en contra de tu manera de ser a la hora de arreglar un asunto sentimental. Evita la ironía y el sarcasmo pues son armas que podrían volverse negativamente contra ti. Si tu signo es Tauro, Virgo, o Capricornio, o sea Telúrico, del elemento Tierra, entonces este viernes puedes escuchar cosas que no te gusten, no las tomes como definitivas. Hay una conexión mente-cuerpo muy intensa en este día. Tu organismo responderá muy bien a los masajes, acupuntura y tratamientos con agua o hidroterapia. Mantén siempre tu calma aunque escuches un comentario desagradable iniciado en tu centro de trabajo. Tu actitud elegante, con clase y distinción, serán las que te darán la razón y el apoyo. Finalmente todo quedará aclarado y tu posición laboral será más sólida aún. La energía de Is, la del amor, está ahora presente en todo lo que haces, y si te guías por ella, tendrás un fin de semana estupendo. Para los nativos del elemento aire, es decir Géminis, Libra o Acuario, sigue tus corazonadas, haz lo que te dicte tu intuición y posiblemente ganes algo si te decides a intentar algún juego del azar. Ordena tus finanzas, coloca cada cosa en su sitio y con un toque de imaginación lograrás aumentar tus ingresos económicos que ahora han estado algo inestables como resultado de la situación existente respecto a las cuarentenas y restricciones de movimientos causadas por el coronavirus. Algunas personas controvertidas y con muchos problemas se te van a acercar para llenarte la cabeza de humo con ideas vanas que no tienen sentido. Antes de tomar una decisión significativa analiza cuál es el mejor camino a seguir en cada asunto. Los nativos del elemento agua, cáncer, escorpión y piscis, adáptate a las nuevas sillones y así aunque ocurran algunos contratiempos sentimentales podrás resolverlos todos con tu carisma y actitud positiva. Los incidentes menores serán motivo de risa si los tomas con un sano sentido del humor, y tú sabes tenerlo cuando te lo propones. Acuérdate que es precisamente ahora cuando más debes demostrar tu entereza de carácter, tu buena disposición y tu alegría interior frente a las circunstancias. Solucionarás más pronto de lo que imaginas esos problemas laborales que te han venido preocupando en días recientes desde que se implantaron nuevos estilos de vida asociados con la pandemia y el aislamiento social. Ahora estás entrando en un ciclo nuevo, y tu elemento recibe un toque intuitivo genial. En el amor algo que no esperabas ocurre y de repente te encuentras frente a una difícil decisión. Es importante que te guíes por tu sentido común, experiencia previa y lo que siente tu corazón para que no des pasos en falso. Planifica la jornada de mañana, Aries, que haya de todo, ejercicio, trabajo, lectura, música y signo de exclamación abierta a encuentro con tu gente. No te pongas metas ahora, Tauro, haz sólo lo que te apetezca. Reúnete con tus amigos, Géminis, acepta las propuestas que te surjan. Si estás interesada en alguien, Cáncer, espacia los contactos y deja que te eche de menos. Tus buenas vibraciones, Leo, pueden atraer a esa persona con quien no creías tener ninguna posibilidad. Abstente de discutir, Virgo, se podría perder una relación que promete y algunas personas que aprecias podrían alejarse de ti. Has dado con alguien con quien sois muy complementarios, Libra, cuídale y préstale atención. Si hay nubarrones en tu círculo más próximo, Scorpio, sal por la tangente. Adáptate cuanto antes a los cambios, Sagitario, no pierdas ni un minuto en lamentarlos. Utiliza tu intuito con mayor frecuencia, Capricornio, te ayudará a prever ciertas situaciones incómodas. La paciencia no es tu fuerte, Acuario, pero reconoce que todo te funciona súper bien. Queda con tus amigos, Piscis, un paseo junto a ellos puede convertirse en la mejor experiencia de la semana. Viernes 14 de abril, horóscopo de hoy. ¿Qué te deparan los astros hoy según tu signo del Zodíaco? Hola Aries. La luna está en Piscis. Los planetas Mercurio, en Aries, y Júpiter, en Escorpión, siguen retrógrados. Se inicia el ciclo 1. Tu regente, el planeta Marte, está en Capricornio. No te olvides que aún las relaciones más cercanas necesitan ser cultivadas. Tal vez la persona amada, o un buen amigo, se está sintiendo olvidado y preterido. Considera apartar un poco de tiempo de tus ocupaciones diarias para demostrarle cómo le quieres. Puedes sorprenderle con un regalo inesperado, unas flores, chocolates o una invitación a cenar. Todo lo que hagas en ese sentido está muy bien auspiciado ahora que tienes la influencia de tu regente, Marte, directo en el elemento Tierra compensando la acción de Mercurio retrógrado en Aries que terminará el próximo sábado. Estás iniciando hoy el ciclo 1, que también corresponde al número de tu signo, Aries. Hay algo imprevisto en tu paisaje en Al, tal vez un viaje, un cambio de paisaje o de situación en la que te encuentras con alguien que te llena sentimentalmente y te ayuda a ver tu vida amorosa desde otro punto de vista, apasionado e intenso. Hoy tendrás una fuerte tendencia a las compras, Aries. Si no te mantienes ocupada a diario durante esta Semana Santa puede que pases tu tiempo viendo las novedades de la próxima temporada, los últimos tratamientos de belleza o cualquier otra cosa en tu móvil o tu ordenador. Si la tentación es fuerte no dudarás en echar mano de tu tarjeta de crédito para conseguir esas cosas que tanto te atraen y que no te convendría adquirir tan alegremente. Contrólate hoy un poco o dentro de nada estarás pasando apuros económicos. Diviértete a diario viendo esas opciones pero no gastes en algo que no te hace ninguna falta, Aries. Sigue los tutoriales de baile y ejercicios que se cuentan por cientos en internet. Te servirán de mucho. Verás como en un par de semanas notas y además la mayoría son gratis. Predicción de pareja para hoy viernes. La mejor relación de hoy, este viernes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de aire como Libra y Acuario. La relación más tensa, tiendes a tener discusiones o malentendidos con tu pareja o un amigo del signo Tauro o Virgo. Tu compatibilidad actual, estás en un tono armónico con los demás elementos de fuego, tanto Aries como Leo y Sagitario. Si estás soltero o soltera, estos últimos días de tu ciclo de cumpleaños serán de revisión y eliminación de tu vida de todo aquello que te impide lograr la conquista de la felicidad. Hola Tauro, la Luna está en Piscis. Los planetas Mercurio, en Aries, y Júpiter, en Escorpión, siguen retrógrados. Se inicia el ciclo 1. Tu regente el planeta Venus está directo en Tauro. Es posible que estés algo distraído y demasiado irrealista y por eso es menester que actives tu lado psíquico, Zaurano. Tú tienes la capacidad de absorber la energía ajena como una esponja y esto puede ser contraproducente porque si te rodean gentes negativas te sentirías deprimido y agotado. Toma medidas para proteger tu privacidad e integridad física y mental. Evita discutir con quienes tratan de molestarte todo el tiempo. Así podrás canalizar tus pensamientos a actividades mucho más creativas sobre todo ahora que tienes la buena influencia de tu regente, Venus, en tu signo. Se ha iniciado el ciclo 1 con Venus directo en tu signo, Tauro. Estás en lo que se llama el momento de los reencuentros y los arreglorosos y sorpresivamente te enfrentas a quien hace mucho no veías o recibes noticias de una persona que te interesa y no está a tu lado. Hay un cambio positivo en tu vida. El cambio de estación propicia que todos estemos algo al alterados. Pero además tú, Tauro, pasas por unos días algo complicados en el terreno personal a causa de alguien que no te llena o que te provoca sensación de rechazo. Lo has intentado a diario pero él no parece entender tus palabras. Quizá esté emocionalmente dañado y tenga heridas muy profundas. Sé humana y comprende hoy que a veces las personas atraviesan situaciones difíciles y complicadas y se agarran a un clavo ardiendo. No vayas de salvadora de nadie, pero entiende el punto de vista de los demás y sé condescendiente. Una persona cercana a ti tiene unos criterios equivocados y te ha hecho ver blanco lo que es gris o negro. No te dejes influenciar, sé dueña de tus propias opiniones a diario y lucha por ellas, Tauro. Te sentirás más liberada. Predicción de pareja para hoy viernes. La mejor relación de hoy, este viernes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de agua como Cáncer, Escorpión o Piscis. La relación más tensa, evita confrontaciones o discusiones con personas de los signos Aries, Leo y Acuario. Tu compatibilidad actual, estás en un tono armónico con los demás elementos de Tierra y de agua, Tauro, Virgo, Capricornio así como Cáncer, Escorpión y Piscis. Si estás soltero o soltera, no te sentirás presionado para comprometerte, sabrás qué hacer y cómo hacerlo. Hola Géminis. La luna está en Piscis. Los planetas Mercurio, que es tu regente, en Aries, y Júpiter, en Escorpión, siguen retrógrados. Se inicia el ciclo 1. A medida que se avecine el tránsito directo de tu regente Mercurio todo tiende a cambiar en tu entorno, Geminiano. Te asombrarás del tono que hoy te envuelve queriendo arreglar cosas en la casa, salir a comprar muebles y enseres de todo tipo. Tu sentido familiar está en alza, pero al mismo tiempo te sientes algo inquieto porque te llegan energías y mensajes mixtos. No te asombres si durante este ciclo planetario tienes sueños premonitorios y clarividencias. Estás entrando en un tono psíquico que te ayudará a tomar buenas decisiones sentimentales. Una situación de pareja se empieza a solucionar de una forma positiva. Con el inicio de un nuevo ciclo, hay aumento de tu familia, niños tal vez, y regreso a tu lado de alguien amado y la vida te sonríe. Ello que aprecias mucho. No te inquietes si algo no te sale hoy como esperabas porque en este ciclo planetario actual hay gratas sorpresas para ti. Vives como en una nube a diario porque sin saber muy bien por qué hoy tienes al alcance de la mano todo aquello que has venido deseando desde hace tiempo, Géminis, aunque quizá tengas que esperar un poco para disfrutarlo, pero está ahí, a tu disposición. Sin embargo, ahora no sabes si tendrás que aceptar ciertas cosas que implican alguna renuncia. Esas dudas las vas a disipar muy pronto porque verás de manera clara el camino que has de tomar. Descubre cómo te va este año, Géminis. Hoy tómate un tiempo en completa soledad para reflexionar. Has de decidirlo sola. Deja la mente libre, relájate y haz un poco de meditación a diario. Te facilitará la claridad mental. De todas formas, Géminis, piensa que las oportunidades no se han acabado, llegarán más en un futuro no muy lejano. Has en una buena racha, agradeceselo al universo. Predicción de pareja para hoy viernes. La mejor relación de hoy, este viernes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de aire como el tuyo, Géminis así como Libra. La relación más tensa, tiendes a tener discusiones o malentendidos con tu pareja o un amigo del signo Escorpión, Piscis, así como de Tauro, Virgo y Capricornio. Tu compatibilidad actual, estás en un tono armónico con los demás elementos de aire, Géminis, Libra y Acuario, así como Dos de Fuego, Sagitario y Leo. Si estás soltero o soltera, estás en el umbral de un cambio extraordinario dentro de tu vida amorosa. Hola Cáncer. La Luna, que es tu regente, está en Leo con la vibración numerológica del 2 en la fase creciente. Los planetas Júpiter y el planetoide Ceres están retrógrados en Sagitario. Es hora ya de aprender de las experiencias pasadas, Canceriano. Elimina lo que te perjudica y tendrás éxito. Es tu día de la recapacitación, de tomar conciencia de la manera en que conduces tus relaciones personales y cambiar aquello que debe ser cambiado. Recuerda que tu personalidad se alimenta tanto de tus intuiciones como de tu experiencia y lo que ahora estás viviendo te proyectará de una forma intensa hacia nuevos senderos de intensas emociones y descubrimientos personales, tanto en el amor como en tu vida laboral. Este mes de abril promete ser uno de los más significativos del trimestre actual. Dedica calidad de tiempo a los tuyos y sobre todo, cuando estés junto a la persona amada, emplea 100% de tus minutos y horas a demostrar interés genuino en sus asuntos personales, amarla y darle la atención que merece. Muchas personas en estos momentos están enfriando relaciones por conceder más tiempo a su teléfono y medios sociales que al contacto directo. No consigues dominar tus nervios, cáncer, y te invade la ansiedad, sobre todo a partir del anochecer. Tus temas personales hoy te absorben y la situación económica te hace ver a diario las cosas de modo negativo. Hace pocos días, en cambio, estabas encantada con la buena marcha de tus asuntos en el terreno profesional. Esto no se ha ido, sigue ahí, esperando que tu situación se normalice. Relájate un poco y aleja hoy los pensamientos negativos porque te van a hacer esta situación aún más complicada. Apóyate a diario en tu pareja, que desde hace unos días parece comprender mejor tus problemas. Tienes un buen compañero de viaje, cáncer, aunque a veces le tirarías los trastos a la cabeza. Son momentos puntuales pero el fondo es perfecto para ti. Hoy agradecele el gran apoyo que te presta. ¿Es cáncer un signo fiel? Descúbrelo. Predicción de pareja para hoy viernes La mejor relación de hoy, este viernes habrá muy buena interacción entre tú y escorpión, así como piscis y tauro. También con virgo y capricornio. La relación más tensa, elude confrontaciones con nativos del signo Leo o Aries. Tu compatibilidad actual, estás muy bien auspiciado con parejas de tu mismo elemento, y también con nativos del signo Géminis y Acuario. Si estás soltero o soltera, tendrás la oportunidad de escoger y ser selectivo en este ciclo astral que estás viviendo en este segundo trimestre del año 2023. Hola Leo. La luna está en Piscis. Los planetas Mercurio, en Aries, y Júpiter, en Escorpión, siguen retrógrados. Se inicia el ciclo 1. El planetoide Ceres sigue directo en tu signo Leo. Es un día excelente para expresar tus sentimientos más apasionados. Si te atreves a dejar fluir tus pensamientos vas a tener éxito. La luna, en un signo de agua, te imbuye con esa dosis extra de energía que necesitas para animarte a dar el paso decisivo que te conducirá al éxito. No te impacientes si algo no sale como deseas al primer intento. Tu constancia e insistencia serán los factores que te lograrán el triunfo en todo. Ahora tienes a los astros de tu parte no desestimes esta oportunidad cósmica. La escapada amorosa se impone y este viernes debes ir pensando desde ahora dónde vas a pasar tus próximas vacaciones y cómo vas a vivirla junto a tu pareja. Si estás soltero o soltera, no te inquieta. Planea de todas formas un viaje con amistades. Tienes los medios suficientes para hacer todo lo que te propones en tu hogar, Leo. No necesitas hacer grandes gastos. Invierte a diario en tu casa y en los tuyos. Es momento de agradecer que hoy puedas disponer de un hogar confortable, que todavía lo será más con estas innovaciones que tú quieres hacer a partir de ahora. Tu entorno familiar te tiene muy en cuenta y te dedica tiempo a diario. Sé generosa y procura devolver en la misma medida estas atenciones que tienen contigo, Leo. Esto vale también para tu pareja, a la que a veces, quizá de un modo inconsciente, dejas en segundo plano o no valoras lo suficiente, aunque ahora estás empezando a apreciar lo importante que es para ti a diario. Díselo hoy mismo y le harás feliz, no te lo quedes solo en tu pensamiento. Predicción de pareja para hoy viernes. La mejor relación de hoy, este viernes las cosas marcharán muy bien para ti si tu ja es de un signo de fuego como Aries y Sagitario así como en el caso de Acuario del elemento aire, pero tu opuesto. La relación más tensa, pueden surgir tensiones con signos de agua como Escorpión y Piscis, así como con Capricornio. Tu compatibilidad actual, estás en un tono armónico con los demás elementos de fuego en especial con Sagitario, y también con aire, como Acuario y Géminis. Si estás soltero o soltera, comienzas a ver soluciones donde antes veías problemas, tu personalidad magnética atraerá el amor a tu lado. Hola Virgo. La luna está en Piscis. Los planetas Mercurio, que es tu regente, en Aries, y Júpiter, en Escorpión, siguen retrógrados. Se inicia el ciclo 1. ¿Aburrido? Trata de ponerle un toque picante a tu relación y sobre todo no te dejes vencer por el abatimiento. Hay algunas personas a tu alrededor que solamente saben hablar de desgracias, enfermedades y problemas. Si las escuchas te vas a contagiar con su pesimismo y eso no es saludable. Ve planeando algún tipo de actividad que te permita disfrutar más del aire libre, los espacios abiertos, alguna aventura que atraiga a ti la energía de la naturaleza. Últimamente estás muy encerrado en tu casa y eso puede estar disipando tus fuerzas interiores que necesitan renovación. Al comenzar este ciclo 1 tu aura se proyecta en un tono de conquista amorosa que provoca amor y ansiedad en quienes tienen puesto en ti sus ojos. Aprovecha esta racha pasional y si tienes paz no esperes más para vivir otra luna de miel, si no la tienes, sal a buscarla. Es probable que hoy te lleves una sorpresa, Virgo. Quizá te llegue una propuesta de algo que resulta muy atractivo para ti y por lo que has suspirado a diario, un futuro negocio, ese coche de segunda mano por el que te habías interesado, o la moto de tus sueños. Te parecerá una oportunidad única pero recuerda aquello que dice que no es oro todo lo que reluce. Saldrás ganando a diario si lo rechazas. Hoy tu intuición no está demasiado fina y te podrías equivocar fácilmente. No se trata de algo que primera necesidad, por lo tanto puedes pasar de ello, o aplazar la decisión hasta haberla meditado bien. Sin embargo, si la propuesta de venderte algo procede de una amiga o amigo en apuros, comprensiva Virgo, intenta ayudarle en la medida que puedas, pero sin comprar nada. Predicción de pareja para hoy viernes. La mejor relación de hoy, es tienes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de tierra o de agua, especialmente Virgo, Capricornio, Cáncer y Piscis que es tu opuesto. La relación más tensa, pueden surgir tensiones con signos de aire como Acuario y también con Aries, del elemento fuego. Tu compatibilidad actual, estás en un tono armónico con los demás elementos de tierra, y de agua, la mejor con Capricornio y Cáncer. Si estás soltero o soltera, estos próximos días verás resultados sorprendentes en una gestión que te colocará cerca de alguien que cambiará mucho el ritmo sentimental de tu vida en estos momentos. Hola Libra. La Luna está en Leo con la vibración numerológica del 2 en la fase creciente. Los planetas Júpiter y el planetoide Ceres están retrógrados en Sagitario. Tu regente, el planeta Venus, está en Piscis. La Luna está en el elemento fuego y tiende a volverte muy impulsivo. Si te sientes tentado a debatir algún tema podrías errar. En el amor no tomes decisiones drásticas. Este panorama astral que se está presentando no tiene que ver nada con la naturaleza armónica y elegante de tu signo de ahí que no te dejes llevar por ímpetus emocionales que luego se vuelvan contra ti. Pronto recuperarás el equilibrio perdido y entonces las cosas serán mejores que antes, sobre todo ahora en esta segunda quincena de abril a punto de comenzar. Podrías estar lanzándote a una relación amorosa guiándote únicamente por la atracción sexual y esto sería contraproducente. Una vez terminada la ilusión del momento te encontrarías comprometido con alguien ajeno a tus intereses reales que no comparte valores ni afinidades. No te subas hoy a la báscula, libra, o puedes llevarte un disgusto. Desde hace ya unas semanas estás pensando a diario aprovechar la Semana Santa para comer sano y erradicar los malos hábitos. Sin embargo, a pesar de tus buenos propósitos, lo que estás haciendo de momento es picar mucho más entre horas y calmar la ansiedad con chocolate. No sigas por este camino a diario porque perderás tu buena forma y no sólo en el plano estético. No se trata de seguir una dieta draconiana a diario. Lo que tienes que hacer es cambiar esos platos tan calóricos que te encantan, por comida sana, que también puede estar sabrosísima. Tú eres buena gastrónoma, libra, y sabes las posibilidades que tienes de hacer apetecibles alimentos más ligeros. Prueba hoy que tienes más tiempo, empieza a crearte hábitos alimenticios más sanos. Predicción de pareja para hoy viernes la mejor relación. Este día las cosas irán muy bien en relaciones con Géminis y Acuario así como con Sagitario. La relación más tensa puede ocurrir con Virgo o con Capricornio. Tu compatibilidad actual. Hay una buena onda compatible con la mayoría de los signos aunque no es la mejor en el caso de Tierra, Tauro, Virgo y Capricornio. Si estás soltero o soltera, esta etapa de la luna creciente resultará inspiradora en tu vida sentimental. Hola Escorpio. La luna está en Piscis. Los planetas Mercurio, en Aries, y Júpiter, en tu signo Escorpión, siguen retrógrados. Se inicia el ciclo 1. Tu regente, Plutón el planetoide, está en Capricornio directo y tu corregente Marte también directo en Capricornio. Tu fuerza de voluntad y sentido de determinación son muy fuertes en este día. Si necesitas emprender algún proyecto ambicioso este es el momento. Es tu tiempo de arremeter con todas tus fuerzas las tareas que has estado posponiendo. Confía tus recursos internos. Tienes a tu favor la energía planetaria para terminar de una vez por todas con las situaciones que entorpecen tu diario vivir y las que están impidiendo que puedas desarrollarte convenientemente en tu trabajo y tu vida amorosa y familiar. La vida te está dando lecciones que debes aprovechar si quieres disfrutar intensamente tu presente. No te ates a nada del pasado que te traiga dolor o problemas emociones. Ahora es tu momento de poner tus emociones en orden y aprovechar el inicio del ciclo 1 acoplado con la energía de Júpiter en tu signo para encauzar mejor tus sentimientos. Sueles pecar a diario de demasiado confiada, Scorpio, cuentas tus cosas sin pensar en la malicia de quien te está escuchando. Esto no significa que no hables con tus amigos, pero hazlo solo con los que tengan acreditada su confianza. Conoces a mucha gente, pero no todos son acreedores de tus confidencias. Entre ellos hay lobos disfrazados de corderos que tienen en ti la víctima propiciatoria porque saben que pueden llevarte al huerto a diario. Esas personas pueden entorpecer hoy la buena marcha de alguno de tus asuntos. Tienes que descubrir de quiénes se trata. A esas personas, ni agua, no son dignos de tu confianza, Scorpio. Has tenido ya muchas experiencias negativas en este aspecto, pero puede más tu buena fe. Hoy corres riesgo de caer de nuevo en este tema. Está atención a lo que dices y a quién lo dices. Predicción de pareja para hoy viernes. La mejor relación de hoy, este viernes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de agua particularmente cáncer y tu propio signo escorpión, asimismo con Virgo y Tauro. La relación más tensa, evita fricciones o discusiones con personas de Aries, Leo o Géminis. Tu compatibilidad actual, estás en un tono armónico con los demás elementos de agua y en particular con cáncer. También estás muy armonizado con Tauro que es tu opuesto y con Virgo. Si estás soltero o soltera, inicias un periodo de reflexión en el que vas a recuperar un terreno sentimental que pensaste habías perdido. Hola Sagitario. La luna está en Piscis. Los planetas Mercurio, en Aries, y Júpiter, tu regente, en Escorpión, siguen retrógrados. Se inicia el ciclo 1. A partir de este momento vas a tener ideas muy creativas que te permitirán actuar de una forma original frente a situaciones inesperadas en tu trabajo o tu vida familiar. Si haces ciertos ajustes en tu manera de acometer las tareas pendientes vas a lograr resultados estupendos. Estás empleando demasiado tiempo en personas que no merecen tu atención porque son gentes ociosas que te atrasan en todo. Una cosa es ser generoso, humanitario y amigo, y otra es dejarse utilizar de una forma tonta por gentes totalmente manipuladoras que sólo llegan a tu vida a crear dificultades. Invierte tu tiempo de modo tal que puedas dedicar racionalmente una parte adecuada a tu trabajo pero otra, muy intensa y con calidad, a tu vida sentimental pues si piensas sola en una sola dirección estarías alejando el amor. Andas hoy con la cabeza hecha un lío por una situación personal que no logras solucionar, Sagitario, y aunque tu energía está algo mejor que en días pasados, esto hace que no acabes de sentirte bien. Lo mejor que puedes hacer es alejarte a diario de todo lo que te crea estas dudas y este malestar. Llama a las personas a quienes puedes contarles tus problemas con total confianza. En tu entorno familiar también encontrarás a una persona dispuesta a ayudarte para que salgas del embrollo. Controla hoy tus gastos, que pueden dispararse por cosas que realmente no necesitas. En lugar de recorrer tiendas o distraerte comprando online, ponte al día leyendo revistas y periódicos, o recurre a un buen libro. Lee entre líneas, intuitivas Sagitario, puedes dar con un mensaje subliminal que te servirá de mucho a diario. Predicción de pareja para hoy viernes. La mejor relación de hoy, este viernes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de fuego como Leo o Sagitario, también si es de aire como Acuario. La relación más tensa, tiendes a tener discusiones o malentendidos con tu pareja o un amigo del signo Cancer o Virgo. Tu compatibilidad actual, estás en un tono armónico con los demás elementos de fuego y de aire, particularmente Aries y Acuario. Si estás soltero o soltera, pronto estarás en el medio de una disyuntiva en la que tomarás una importante decisión sentimental. Hola Capricornio. La luna está en Pisces. Los planetas Mercurio, en Aries, y Júpiter, en Escorpión, siguen retrógrados. Se inicia el ciclo 1. Tu regente, el planeta Saturno, está en tu signo directo al igual que lo está en el planeta Marte y el planetoide Plutón. Es posible que tú y una pareja romántica estén planeando celebrar algo juntos. Es importante que te percates que no es necesario gastar demasiado para pasarla bien ya que lo más importante es estar juntos y disfrutar la compañía mutua. Algo que te preocupaba, relacionado con tu salud, empieza a aclarearse y te das cuenta que muchos malestares físicos tienen su origen en una actitud mental que has estado cultivando en estos días debido a exceso de preocupaciones, trabajo y situaciones similares. Tú sabes cómo hacer bien las cosas cuando te lo propones y en este viernes debes dejar a un lado ciertas actitudes de orgullo que te han impedido reconcerte con alguien que amas. Tampoco pelees por cosas sin importancia, estropearías tu día. Recuerda que si has pensado bien a diario en los resultados, Capricornio, las previsiones que hagas sobre cualquier tema, pero en especial los personales, serán acertadas. Estás aprovechando hoy para tomarte un descanso que tenías bien merecido, pero te cuesta aceptar que en estos días de Semana Santa no podrás cumplir los planes previstos. Adáptate, tienes que conseguir pasarlo lo mejor posible aún en estas circunstancias. Hoy también puedes recibir la llamada de alguien que quizá te contagie su negatividad, o te ponga de mal humor. Si te ocurre, caso omiso, evita las discusiones. No vale la pena, ni la cuestión ni la persona, así que cierra la puerta a cualquiera que no venga con un espíritu positivo y de superación. En el terreno amoroso, Scorpio, si está rondándote a diario alguien y sigues en contacto, puedes estar en la cura de sus sentimientos hacia ti. Predicción de pareja para hoy viernes. La mejor relación de hoy, este viernes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de tierra, sobre todo Virgo y Tauro, también con Cáncer y Piscis la energía que se intercambia es muy alta. La relación más tensa, puedes tener dificultades en relación con Sagitario o con Aries. Tu compatibilidad actual, muy buena con signos de agua como Cáncer y Piscis y excelente con tierra, sobre todo Virgo y Capricornio. Si estás soltero o soltera, estarás encauzando tus sentimientos en una nueva dirección, muy diferente a lo que habías vivido hasta ahora. Hola Acuario. La Luna está en Piscis. Los planetas Mercurio, en Aries, y Júpiter, en Escorpión, siguen retrógrados. Se inicia el ciclo 1. Tu regente Urano está directo en tránsito por el elemento fuego, en Aries. Es muy probable que hoy te encuentres frente a nuevas caras y situaciones. Tal vez debas enfrentarte a un pariente algo molesto. Debes irte adaptando a su forma de ser, y al mismo tiempo, establecer patrones de comunicación adecuados donde ambos se respeten. Si te vas preparando con antelación para este tipo de encuentro te darás cuenta cómo logras resolverlo fácilmente y lo que te inquietaba pasa a ocupar un segundo plano. Felizmente tienes de tu parte la energía lunar de este día junto a la influencia directa de tu regente Urano en el elemento fuego. No solamente te sientes más seguro de tus sentimientos y posibilidades para vivir intensamente tu relación actual sino que la persona que te interesa entra nuevos matices de tu personalidad que le atraen fuertemente a tu lado en este día. Una acción que realizaste en días pasados salió fantásticamente bien, Acuario, y de hecho ha sido muy valorada por tus superiores, aunque es posible que no te lo hayan dicho todavía. Esto puede hacerte sentir hoy desanimada, crees que no se valora lo suficiente tu esfuerzo y tu dedicación de diario. Por eso ahora te está pasando por la cabeza cambiar el rumbo en cuanto las circunstancias lo permitan. No lo pienses más, no has de hacerlo, te equivocarías. Deja ya de dar vueltas a diario a este asunto y procura distraerte. Habla hoy con tus amigos y amigas, queda con ellos y busca distracción. En estos días que podrás disponer de más tiempo libre del habitual, Acuario, aprovecha para refrescar tu mente. También te conviene hacer más ejercicio y respirar aire puro. No te encierres ahora en casa, ya has tenido bastante de eso. Predicción de PTA para hoy viernes. La mejor relación de hoy, este viernes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de aire como Géminis Libra y Acuario, también te va bien con Aries. La relación más tensa, tiendes a tener discusiones o malentendidos con tu pareja o un amigo del signo Capricornio, Tauro o Virgo. Tu compatibilidad actual, estás en un tono armónico con los demás elementos de aire como el tuyo, o sea, Acuario, Libra y Géminis, también si hay una relación con Sagitario. Si estás soltero o soltera, esta etapa que comienza ahora con el ciclo 1 será de total transformación en tu realidad sentimental, nuevos comienzos, nuevos amigos. Hola Piscis. La Luna está en Piscis. Los planetas Mercurio, en Aries, y Júpiter, en Escorpión, siguen retrógrados. Se inicia el ciclo 1. Tu regente Neptuno continúa directo en tránsito por el signo de Piscis, o sea, el tuyo. Vas a sentirte en un tono especial que te permite dejar a un lado ciertas cosas y preocupaciones ahora que estás recibiendo el impulso positivo de la Luna en tu signo Pisciano. Tal vez estés agotado por tanto trabajo y preocupaciones y te conviene ir pensando en una escapada el próximo fin de semana para que puedas recargar tus baterías y ponerte nuevamente en forma. No te impacientes, Aries, lo que has estado buscando va a llegar pronto a tu vida y te traerá la estabilidad anhelada. Escucha la voz de tu corazón que generalmente nunca te miente cuando se trata del amor. Romperás una atadura del pasado y ciertos sentimientos de culpa o recuerdos que te impedían lograr tu realización. Tu relación actual empieza a girar en un tono diferente, algo que será muy positivo sobre todo después de la entrada directa de Mercurio el día 15. Estás hoy en un buen momento, Piscis, aunque quizá tú no lo estés apreciando así. Tu signo está ahora influenciado a diario por una conjunción astral muy positiva en el aspecto profesional o laboral. Esto significa que tus proyectos verán la luz si los enfocas bien y los trabajas a conciencia. Pero ten en cuenta que serás más rica en satisfacción que en dinero, aunque un poco de pasta extra tampoco te va a venir mal. Tu labor será reconocida por gente influyente y todo este tiempo que inviertes hoy. Mañana te puede reportar una oferta súper interesante. Pero no dejes de lado a la persona que comparte tu vida, por muy ocupada que estés. Piscis, dedícale una parcela de tu tiempo a diario. La estáis necesitando y una noche romántica, cenita íntima incluida. Por ejemplo, puede ser mágica. Predicción de pareja para hoy viernes. La mejor relación de hoy, este viernes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de agua como cáncer o Piscis y también si hay relación con Virgo, que es tu signo opuesto, o con Tauro. La relación más tensa, pueden surgir roces y choques de personalidad por problemas de comunicación con Géminis, Leo y Acuario. Tu compatibilidad actual, muy afín con los signos de agua, particularmente el tuyo, así como cáncer y escorpión. También con los de tierra en especial Tauro y Virgo. Si estás soltero o soltera, este segundo trimestre del año te asombrarás de la forma dinámica y cambiante con la que tu vida amorosa se desenvuelve y pasa del estancamiento, a la acción. Gracias por ver el video.